Hola, bueno, este va a ser mi tercer vídeo de mi primer día, de poesía 360. Me han dicho que por aquí está el río. Se ve nieve en las firmas de las montañas. Yo respiro en un área muy puro. Estoy al lado de mi casa, mi casa está ahí. Apenas llevan andando dos minutos. Y hay campo y verde. El fractal de la naturaleza. La realidad absoluta. En cada rama de árbol. En cada ciclisna de césped, en cada trébol. La perfección. El fractal de la realidad. En una proporción mayor. Danzando al unísono en sincronía. En una perfecta danza de luz y color. En este bonito atardecer. Esto es Palazuelos del Eresma. Aquí es donde están las destilerías DIC. Que los españoles sabréis que hay un whisky en España que se llama DIC. Y una ginebra que se llama Larios. Y que se destilan ahí. Los españoles sabréis que es más barato. Se llega muy bien. Me pego que esto ya llega al río. Hay como una entrada para que no se escapen las vacas. Yo creo que yo sí puedo entrar. Yo puedo entrar, ¿no? Pero es como un manchazo. Si no recuerdo mal, algunos de los montes que se ven por ahí son la Sierra de Peñalara. No hagáis mucho caso. Tendría que mirarlo. No sé de qué altitud está Segovia. He comido una tortilla francesa y un corte de pollo que lo cogimos ayer del menú que se nos quedó. Que no se lo quise a comer mi amiga Monse. Me cambió muy bien. Tranquilo. Bueno, contestando así de manera global a los comentarios que dejé en mi antiguo canal, en el último vídeo. Pues... Si es un cambio por completo. Es un cambio total y absoluto. No tiene nada que ver. El sitio del que vengo y al que he venido ahora. Podría contaros un montón de detalles que hacen favorable a esta opción las diferencias respecto a la de vivir en Madrid. Que van desde el precio, la mejora de la calidad de vida... Esa es el del río. Ahí se podrá bañar uno. Los montes de Segovia, el deshielo de la nieve, hizo cauce del estigma. De la enfermedad mental. Y me vieron por el mundo. Caminante al caminar. ¿Qué sería de tu suerte si no tuviera tu paz? Yo te quiero, niña hermosa. Yo te quiero conquistar. Con esos ojitos bellos. Y esa suerte que me das, que me das. Bueno. Ya estamos. Debajo de un gran puente. Y... No me voy a bajar porque hay... Hay mucha sombra ahí en el... En el puente y me voy a quedar por aquí. Hace ya tiempo, mi diosa, que llevo esperando, esperando... Que llegue en tus senos perfectos a ver mi cantar, mi cantar. Y no me sale la prosa ni el canto. Y no me sale ni el verso de espanto. Quiero decirte, mi vida, mi sol. Porque eres tú, mi tormenta, mi suerte. No me sale. 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. ¿Este camino llega a Palazuelo? Mira, hay una puesta de madera, justo donde acaba. Te vas a la derecha y en vez de seguir por el camino entras en el pueblo, en Palazuelo. Ah, vale. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Aquí voy antes para arriba. Una perrita. Un chuchito. Un chuchito. Un chuchito guapo. Palazuelos del Eresma. La villa que le vio nacer. Cánticos de las monedas. Perdurar de tu querer. Que te quiero yo, mi diosa, en el pedestal mi fe, para sentirte misterio todo lo que quieras ver. Que qué será de mi suerte cántico, de mi amanecer, de mi risa, de mi llanto, de mi pubertad temer. Que más quisiera que verte, que sentirte y que verderte. Que más quiero a ti conocerte. La pasarela de madera. Bueno. Quería salir para despejarme un rato porque ya no voy a ir a Segovia, a la capital del pueblo. Al centro. Y desde este canal no puedo hacer hangnaos de momento. Así que... En el otro tengo una extra y que me pusieron las cerdas. La puta cerda y la otra gorda. A ver qué cuento venís a mí a denunciarme mi canal y que me jodan la marrana y que no puedo hacer directos. ¿Es que no suena eso, Macarra? ¿Es que os gustaría que lo hiciesen a vosotras? A ver, come mierdas. Sí, me refiero a vosotras, a la cerda y a la comunidad iluminada. Y a la cometranca. ¿Qué coño venís a denunciarme a mi canal, imbéciles? Que yo necesito crear y producir para vivir como vosotras respirar. Es necesario para mi vida. Si no creo, no soy nadie. Y aquí puedo gritar. ¡Y no hay vecinos! Para suelo se estremece de verme llegar. Y Sevilla ha ganado el nuevo habitante. Digo, Segovia ha ganado el nuevo habitante. Qué bonito es todo. Se está acabando el vídeo. Y no sé si llegaré al final de la pasarela o se cortará antes. Ya he descubierto el camino. Esta es la senda. Entonces ya el próximo día voy a tiro 8 y a recorrer y a tirar millas. A ver hasta dónde llega. En la cometranca. En la cerda esa. No fallo una mierda ni pagando. Es que es teneros en la mente y es decir, los putos iluminatis os parieron. Estáis hechas de la misma puta sangre que los alienígenas. Malas sangres. Putos reptilianos. Sangre de víboras, sí. Que seis unas víboras. Creo que por aquí. Bueno. Espero que os haya gustado el paseíto. Y no os penséis que voy a ir por Segovia y voy a ir echando pestes por ahí. Intentaré portarme bien. Aunque si se me viene la ventolera de alguna loca de estas. Tendré que saltar. Porque sois unas brujas. Brujas. Pero mira, no hay malta que por bien no venga. Por culpa vuestra estoy aquí. Y gracias le doy al destino. Poesía para todos. Patricia de Miranda. Te quiero mucho. Maja. Edith, un abrazo muy grande. Un saludo, Enrique. Te quiero mucho, hermano. Eiter, hermano. No te conozco, creo. Pero... Eres muy divertido. ¿Quién más? Lucas Asi. Que seguimos con la paz mundial. Pero que... Si no estamos nosotros bien, no se puede arreglar nada. Lucas. Si tenemos que hacer algo con nosotros. Pongámonos manos a la hora y arreglémoslo lo primero. Y luego si llega la paz mundial, bienvenida sea. ¿Quién más? ¿Quién más? Se ha comentado por ahí. Jotabros que me ha dicho que va a venir. Y bueno. Todos los que me han despedido en mi antiguo canal. Para vosotros os os dedico este vídeo. Y un placer. Adiós.